Dos secretos que trae esta Navidad 2021 y no sabes de qué se trata. Esta Navidad, el 25 de Diciembre, Venus toca a Plutón. Cada vez que Venus hace una conjunción se dice que es el beso, porque como de Afrodite o todo eso, pero bueno, digamos, pon él. Ya pasó a principios de Diciembre, así que toma tu cuaderno mágico, que es donde anotas todos tus sentires, lo que soñás a la noche y demás, y fíjate qué anotaste para esa época. Eso se vuelve a activar ahora, pero ahora Venus está retrogrado. Y después, el 3 de Marzo, va a volver a hacer este beso, pero de forma directa nuevamente, porque Venus retrograda en Capricornio, 40 días, 40 noches. Especial, ¿no? Que justo el día de la Navidad, que es la aceleración del solsticio que puso Constantino el 25 de Diciembre por el rey sol y que después se hizo católico y quedó para Jesús, significa que los dos temas, y acá viene la gran clave, son la abundancia, la economía y los vínculos, las relaciones. ¿De qué manera? Revisando. Revisando qué vínculos te están pesando. Revisando aquellos gastos de economía que no van más. Aquella deuda que te pesa y no te permite seguir. ¿Qué es lo que bloquea? Y esto es lo que trae esta Navidad. El reinicio, ¿sí? En esta vuelta que pega la Tierra alrededor del sol, para entender qué me siento merecedor, en qué me siento valioso, valiosa, y cómo lo transmito a los demás. Cómo equilibro lo que yo siento valioso y cómo me ve el otro valioso, ya sea en la economía o en los vínculos. Así que, a prestar mucha atención con los deseos de Navidad. Los que hacen la clase, cómo pedir un deseo, lo van a saber bien, para poder ser conscientes de lo que estás pidiendo, para qué lo estás pidiendo, porque es un aspecto sumamente importante, porque es transformador. Plutón destruye, pero no es una destrucción mala. Es como romper la cáscara de huevo. Romper la cáscara de huevo no es malo. Es la forma en que nace algo, pero tiene que romper esa cáscara. Bueno, se trata de romper esa cáscara que te bloquea en tu abundancia y en tus vínculos. ¿No sabías?